chicos muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de cruiser kings 3 royal court diario de desarrollo muy breve pero chicos podemos echar un vistazo algunas de las cortes nos revelan como un par de imágenes y sinceramente se ven muy chulas tío o sea creo que hemos hecho un gran recorrido desde la primera vez que pudimos ver una corte y os voy a dejar el diario de desarrollo por la descripción como siempre no pero para que echéis un vistazo como se ve en este caso es como la corte abasida y creo que ha ganado un montón tío si alguno dirá que se sigue viendo peor que algún juego y tal pero joder la verdad que se hago tan chulo un juego de paradox y esto es cada vez más como los sims medieval me gustaría como encontrar la imagen original de que vimos una corte pero joder esto está muy muy bien es muy como decirlo stanning como que te deja atolondrado no de verla tío que se te caen un poco los pantalones es cierto que esta es una corte nivel 5 yo entiendo que los abasidas van a comenzar con esta vale o si o si no invitan con esta viendo la cantidad no sé si os fijáis aquí arriba de oro que han perdido o sea yo creo que esto lo han hecho con con comandos o algo para para que la puedas ver como en su mayor esplendor pero se ve muy chula tío obviamente como que faltaría algún faltarían como objetos colocados por ahí y tal pero en cual el caso no sé como que es muy única no lo dices joder me creo que esta pueda ser la corte de la abasida donde el sultán atiende a las peticiones tal aquí veis una que se ve como un poco más natural por cómo está colocada la gente y tal en este caso es la de el rey de francia oriental vale a nivel 5 también y veis que está como más llena de gente y eso vale vemos aquí un poco la esposa el rey no es que malo un montón verlos personalmente tío está muy chulo y luego estos tres botones son como para interactuar con cada uno de los personajes que quieren como hablar contigo vale está diciendo en plan son peticioneros como como se diría gente que viene a hacer sus sus peticiones no peticiones no creo ni que exista pero bueno se entiende no y aquí arriba por cierto estos tres botones yo entiendo que uno es la propia corte que es lo que la perdón no se está viendo ahora el botón de la izquierda yo creo que es la propia corte vale este de aquí este de en medio yo entiendo que es como para personalizar la roya que hacer tus movidas y este último estoy casi seguro de que son los artefactos porque se ve como un martillo se ve un cáliz y se ve una especie de lanza o espada no sé qué veréis ahí cada uno pero bueno sería un poco en el terreno de especulación entonces se ve chulo tío no sé en mi opinión se ve bastante chulo vale yo estoy bastante satisfecho por cómo va evolucionando esto y sobre todo de cómo se vio al principio vale dice que faltan algunas animaciones perspectivas de cámara etcétera yo supongo que lo vamos a poder ver todo en 3d y eso está chulo yo no sé hasta qué punto tío algunos ordenadores les va a costar esto pero bueno ya el ck3 en sí es un poco potente en fin como con cada gobernante medieval los monarcas en royal court son unas criaturas vanidosas no tienen suficiente con controlar el reino más desarrollado sino que tienen que tener el palacio más grande la comida más bonita y los cortesanos de mayor renombre y así con todo cuál es el punto de tasar de tener impuestos sobre las masas si vas a vivir como un campesino tiene tiene su gracia vivir como un campesino chicos en algunas ocasiones quizá no te puedes permitir la fiesta más chula hoy ir a la última moda o ni siquiera tener el artefacto más brillante para mostrar tu corte cuando los tiempos son duros a veces simplemente necesitas una distracción inmediata de los fallos que haya en tu vida es importante gastar algo de tiempo con indulgencias para aquellos cuyas vidas son todavía más duras que la tuya lo que suele pasar en cualquier caso para aquellos tiempos en los que sientes como que te está yendo mal puedes darle al botón de convocar a la corte que es un poco la característica que nos presentan hoy entiendo que convocar a la corte es el hecho de decirle a la gente cia veniros por aquí a contarme vuestras cosas no quiero conocer vuestros problemas el yes yes your majesty no el juego aquel está muy chulo yes your grace perdón yes your grace un juego súper mítico en 2d que lo subí al canal muy muy chulo eras básicamente es un rey una parte del juego era el rey en su trono iban llegando gente con peticiones y las tenías que atender no hay tomar decisiones muy chulo el juego la verdad me gusta por cierto me acabe fijar como el obispo está pensé que llevaba algo en las manos pero no es como que tiene la toa un poco liviana bueno esta es una decisión repetida repetible que te permite escuchar un número de peticiones de distintos personajes escuchando estos personajes pedir tu ayuda y bueno te van a pedir ayuda y ya y gestión legal en distintos aspectos pueden ser invitados cortesanos gobernantes vecinos vasallos espías o incluso un campesino pues que esté rayado y aquí nos presentan distintas peticiones que nos pueden hacer entonces esto está todo en inglés entonces no sé si va a ser muy coñazo traducirlo pero vamos a echar un vistazo algunas vale esta por ejemplo se llama un asunto serio dice que un campesino se está acercando mucho hasta que un guardia le detiene o se va un poquito atrás y se empieza a reír con los pocos dientes que le quedan señoría vengo desde bubais con un asunto de gran importancia mientras se expresan sus cejas como puede ver mi señor bueno parece que la mujer de el tanner el tanner creo que es el que trata con pieles como que se ha escapado y ha aparecido en la casa de un viejo herbalista no perdón que que lo ha que le ha robado como una una un parche o un algo un herbolista que es su orgullo y gozo y se está partiendo el culo en plan no entiendo muy bien cuál es la movida de este evento pero puedes tomar distintas decisiones no en una que te subes tres tele a tu administrador que lo solucione tú eres tonto pero eres mi tonto bueno o como ha llegado este hombre hasta mí no sé es un evento un poco extraño no recibirás tres tres personas haciéndote peticiones cada vez con eventos que te irán apareciendo de una nueva manera no que es un poco raro una está estas pestañas de eventos la verdad pero si puedo hacer un poquito de zoom ahí lo veis mi lord representó a la comunidad religiosa en hoyón mientras estábamos vagando por nuestro modesto archivo nos hemos encontrado con un libro muy peculiar la cubierta estaba llena de polvo y el lomo era un poco frágil sus páginas se habían vuelto amarillas por el paso del tiempo pero contiene dibujos inusuales y el guión lo que está redactado no lo terminamos de entender es algo bastante único en el mundo que ha perdido valor de conocimiento pero es un verdadero tesoro perdón una una reliquia perdida de conocimiento un verdadero tesoro es lo que te ofrecemos quizá es la copia original de la voluntad de dios o quizás una memoria de la creación del mundo y puedes decir gracias le añadiría a mi colección dejadme echarle un vistazo o a quien le importan los libros aquí tenemos otro un niño en la corte mientras me enfrentó a lupoldo con ojos tristes con los ojos tristes de lupoldo que se van haciendo más y más tristes mientras le acompañan a mi trono rey se lamenta mi hijo ha estado en la corte de berengar con nadie vigilándole desde la desaparición de su querido padre por favor cuida de él que puede ser que se puede hacer con un niño como este no te preocupes lo lo criaré yo misma no están ocupadas pero encontraré un lugar o desafortunado pero esto no es problema de la corona y aquí dice algunas elecciones son difíciles se llama este tierras por derecho bueno un duque se acerca a nuestro trono mi señor mis derechos legales sobre el condado de limusín están bien demostrados bueno es parte integral de mi ducado de akitani si apoyas mi reclamación apoyarás mi reclamación y harás que el duque bernat renuncie a lo que no le pertenece esta injusticia termina ahora estos asuntos se solucionan tradicionalmente por la fuerza deberás decidirlo esto con tus hombres de armas la reclamación de bernat es la real o no interferiré en estas cosas y algunos son simplemente raros no y estamos viendo risas pedidas petición de risas en un breve momento de silencio veo como el príncipe ludwig se ríe antes de darse cuenta de que era su momento de hablar padre dice dándome algo de ti dándole a sí mismo algo de tiempo para finalizar sus pensamientos antes de continuar es como cuando dices momento moncas y ya lo piensas y dices ah pues no sé que no sé cuántas en verdad de que lo estás pensando en plan ha sacado la basura y tú pues la verdad es que no ya dices voy a sacarlo antes de que la cosa escane las sonrisas y la risa son un gran indicador de una de que una corte está vivo así pues tengo una sugerencia para aquel que de alguien que puede hacer que puede ser un gran bufón para entretenernos cuando alguien nos venga a visitar mi señor si si me permite el duque zang full habla dice un bufón arruinaría el aire sofisticado de esta corte y reemplazaría su refinamiento con humor infantil y crudo emplearé a este bufón un rol perfecto para el príncipe ludwig si el duque zang full no le gusta reírse quizá deberíamos hacer que sea hacer que nos podamos reír de él en plan convertirlo en bufón imagino esto no es un mercado de campesinos no puede haber un lugar para un bufón en esta corte o quizá dentro de algo de tiempo bueno una vez hayas gobernado cada uno de los casos además de los efectos que vayas que vaya recibiendo en cada turno ganas algo de grandeza de la corte para ir mejorándola bueno tenemos unos cientos unos 100 eventos como los que habéis visto arriba distintos dicen que van a variar por cultura y tal estoy leyendo luego por los comentarios vale en plan de que en función de las tradiciones y tal te van saliendo eventos distintos por ejemplo si tienes como acceso a elefantes hay como algún evento que tiene que ver con elefantes y cosas así no este sistema es un es muy querido para nosotros ya que toma parte de algo que debía ser el día a día para muchos gobernantes y hemos puesto mucho esfuerzo en hacer un montón de eventos alternativos para que esto sea tan variado como sea posible al menos durante un tiempo no esperamos que encontréis una forma divertida y proactiva de explorar algunas de las más pequeñas de los asuntos más pequeños que se desarrollan dentro de tu reina y el desarrollo pequeño pero esto es todo por hoy y nos deja algunos eventos más ya que termine el día de desarrollo no vísteme vísteme aquí tenemos por ejemplo al canciller que nos coge de los brazos y nos dice mi señor hay mucha gente atendiendo tu corte sé que estás algo desafiado en recordar cada cara y de dónde viene cada uno propongo una solución requerimos a toda la corte que se vista de manera reconocible para todo el mundo para aquellos sin modas regionales claras me toma la libertad de contratar a un sastre que pueda sugerir algún algunas ropas tradicionales para ellos para que las lleven se rayó la cámara será por la luz imagino así me un poco raro pero bueno nunca olvido una cara estaré bien estoy seguro que mis invitados pueden estar bien olvídate mis invitados quiero que el tejedor el sastre me diseñe algo exclusivo para mí una tumba sagrada un campesino en frente de mí está a punto de explotar de excitación mi señor los milagros la santidad estamos bendecidos sus gritos entusiásticos son confusos pero finalmente consigo poco lo que quiere ella quiere que le financie el culto de un santo local que recientemente ha muerto en rockenhausen anselmo tuvo fue un milagro un creador en vida conocido por vivir en un barril después de donar todas sus propiedades a los pobres y comer el garlic creo que es el el brócoli no supongo que creo que voy a buscarlo porque estamos ya está el típico en los comentarios el garlic es no sé qué garlic a pues es el ajo uno que se come el ajo sin sin olerlo su tumba atraerá a muchos visitantes devotos por todo el reino su santidad verá la veneración que de ser que se merece debo erradicar esta blasfemia sin sentido del tirón o no me importan las supersticiones de los campesinos aquí vemos por ejemplo juramento filti creo que es de lealtad a ver filti fidelitas faithfulness pues si es lealtad no mis heraldos anuncian la llegada de el rey vecino el alto jefe cocel de balatón entra en tus cámaras con dignidad y se arrodilla o sea se hace una genuflexión no profunda su señoría he venido para ofrecerte mi reino pero deberás si quieres aceptar mis términos serviré como un vasallo fervoroso del señor de francia oriental a cambio de tu protección si tú o una de tus dos grandes casas prosperan por el acuerdo en plan no quiero una boda o algo así entiendo acepto estos términos son muy unilaterales o pienso que no dar tierras un enviado de una provincia de una ciudad provincial el alcalde bern de hoffs heismar ha venido a protestar del abuso que está sufriendo su ciudad a las manos de su vecino el arzobispo berthold bajo la protección de su señor el conde cobo de caselo ocupan bueno que ocupan nuestras tierras arables por fuerza y amenazan a los terratenientes con condenación espiritual y violencia material para hacerse con todas sus pertenencias te lo suplico mi señor hacernos justicia tiene su derecho no está por encima de la ley tú me puedes servir mejor o no me molestes con estos asuntos locales no pues no sé ventillos no está chulo para darle gracia yo lo único que espero de estos chicos es como todo un poco en los juegos de pardos que no llegue un punto que te dé como perece entrar a a la corte a ver qué quiere tú tus consejeros en general por lo que estoy viendo no hay con muchos o sea hay como alguna opción que puede ser negativa para ti rollo de conseguir estrés o alguna cosa así pero no tienes por qué hacerlas no o sea que no debería agobiarse nadie por esto es como algo opcional que tienes si quieres dedicarte con un poco la corte lo que me pregunto hasta qué punto como ignorar o ostracizar esta parte del juego puede ser como muy negativo y me acabo de fijar a ver si lo veis no sé si se aprecia pero aquí hay como un señor que se han levantado la toga como a saco claro se está todo bugueado no sé si se ve tío está todo me acabo de fijar viendo la imagen está todo bugueado tío se ha levantado en plan parece que hay alguien debajo pero bueno no sé diario chulo poco contenido en general los últimos diarios de desarrollo de ck 3 es que yo lo que digo yo creo que como es un dlc que en sí añade como mucho contenido cosmético mucha variedad de juego y tal es como que las cosas principales igual son cinco pero esas cinco cosas principales se quieren muchísimo trabajo entonces por los diarios de desarrollo se quedan un poquito pochos no supongo pero bueno está chulo tío en cual el caso a ver qué os parece somos el siguiente chicos chao chao